Hey jueves, no sos mi preferido, aunque tenés lo tuyo, no lo voy a negar. Hey jueves, cuando está vuelta y media, siento el fin de semana, y ahí me gustas. Solo queda un día más, ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves, si empieza vuelta y media, es que solo queda el viernes. Hey jueves, cuando está vuelta y media, siento el fin de semana, y ahí me gustas. Pero mirá como nos están cascoteando la puta madre, ¿por qué viejo me hiciste fanática la puta madre? No te cruces, no te cruces que te vayan al partido. ¿Cómo van, Hugo? No te importa, dale chicos. Bueno, pará, no te la agarres con nosotros. No, dejáte. Laburen ustedes. Dale, todo bien. No nos vamos a cruzar, tranquilos. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. ¿Hugo? ¿Para qué los ponés? ¿Para qué los ponés? ¿Hugo? Si yo te muestro dos billetes, ¿reconocés cuál es falso? No, ¿de qué me está preguntando? Estoy viendo el partido. Es crack en eso, eh. Sí, es crack en eso. ¿Te puedo preguntar algo o te pregunto después? Después, está bien, veinte minutos. No, veinte minutos. Veinte minutos. Preguntame a mí, pregúntame a mí. No, le quería preguntar a él por este cheque, ¿para vos me lo aceptan este? ¿Se te volcó algo? Sí. Pueden ir a hablar acá a la oficina del lado. Volcó whisky. Granadina. Pueden ir a hablar a la oficina del lado. Total, escúchenme, nos hemos... Pero a ver si, este cheque... No, después... ¿Cómo lo ves? Es para mañana igual. Ya están cerrados. Si es para mañana... ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Hacé uno! ¡Hacé uno! No entiendo esta pasión, pero a veces me gustaría tenerla... Porque tienen como la cabeza en cualquier filada. Sí. ¿Desde cuándo sos hincha vos, Hugo? ¿Quién te hizo hincha, Hugo? ¿Desde cuándo y quién? Desde la cuna y andate a la mierda. ¡Dejame ver el partido! No, está. Eso no tiene nada que ver con el deporte. Por favor. Pero ese estado en el que está no tiene nada que ver con el deporte. ¿Sabés que yo tengo un primo? Por favor. Tengo un primo que es como vos. Sí. No me importa. No me importa. Respetémoslo. No me importa. No me importa. Estamos entre nosotros. Me dice el taxista, ya habíamos llegado a destino, ¿eh? Sí. Me dice, ¿vos sabés reconocer un billete de mil falso? No, le digo, pará. Empieza a sacar. ¿Este? ¡Puede dejar hablar, por favor! ¡Ya habíamos llegado! ¡Qué barro! ¡Tócalo, tócalo! ¡Tócalo, tócalo! ¡Hasta que no toqué todos los billetes mil! ¡No me dejó bajar! ¡Qué barro! Pero igual me enseñó. ¡Qué barro! ¡Hoy sabés elegir! ¡Mirá! Escuchame, ¿viste? ¡Este es verdadero! ¡Dame un billete de mil! ¡Le estoy viendo el partido! ¡No tengo por qué arte de billete de mil! ¡Pasame la billetera! ¡Se pueden ir a hablar cualquier! Escúcheme, pará. Un segundo. No hacen un carajo en todo el año. Sí. Hoy se ponen a laburar... ¡Este cheque para vos! ¡Este cheque, las pelotas! ¡Déjame terminar de ver el partido! ¡Mirá! ¡Pará! ¿Ves acá el número este? ¿Puedo cambiar de canal? ¡Estoy viendo el partido! ¡La temperatura! ¡Mirá! ¡Está ahí abajo! ¡14-8! ¡Pensé que era el resultado! ¡14-8! ¡Que es un partido de Humble, boludo! ¡14-8! ¡Es de fútbol! ¡Es de fútbol! ¡Me estoy perdiendo el partido por ustedes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mirá! ¡Quedan 12 minutos! ¡Por ahí que adiciona! ¡4! ¡16 minutos! ¡Y miro el cheque! ¡Miro a tu vieja! ¡Miro tu radiografía y la mar en coche! ¡Que me pone ansiosa! ¡Acelo! ¡Pedazo de boludo! ¡Celo! ¡Nunca entendí la mar en coche! ¿Por qué es la mar en coche? ¿Qué es la mar en coche? En Google está todo. ¿Hugo, vos sabés por qué es la mar en coche? No sé, ¿qué me estás hablando? Hugo, mirale el cheque y nos vamos, dale. ¿Cómo va el partido? ¿Empataron? ¡14-8! ¿Y qué tiene que pasar? ¿Sabés cómo va el partido? ¡14-8! Me parece que voy a estar re caliente si estuviésemos ganando. ¿Tu equipo va a 14 u 8? ¡Es un chiste! ¿De verdad es un chiste? ¡No, bueno! ¿Vos me estás boludeando? No, te pregunto, si termina así, ¿qué pasa? Me corto los huevos acá. ¡Mmm! ¡Así va! Che, pensá por qué el fútbol te pone así, Hugo. Porque es una pasión inexplicable, bla, 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 bla. ¿Siempre escuchás a Kloss? Viste, me gusta, pero que hablas a... Como que las vocales no le sacan el jugo a todas. Siempre es la... Uy, mirá lo que descubrieron. ¿Van a imitar a Kloss también en el medio? ¿Querés un tostada? ¡Ah, mirá! ¡Me cago de risa! ¡Huga! ¡Nos comemos un pancha! ¡Cánchense la boca! ¡Vampardeanda! ¡Con mostaza! ¡Ah, ah, ah! Pero mostaza está bien. ¡Mostaza está bien! Dale, mirá el cheque nos vamos. ¡O le pongo ketchup! ¡Ja, ja! ¿De verdad vas a seguir así entre el boludo? No, todo bien, mirá el partido. ¿Sabés que me gustaba a mí la mostanesa? ¡Mirá la que se... ¡Mirá la que me perdés! ¡Mirá la que me perdés! ¡Tarado! ¡Nunca funcionó! ¿Sabés cuánto vale este jugador? ¿Sabés cuánto vale este jugador? ¡No! ¡Nadie sabe! ¿Y este cheque para vos vale todavía o no vale? A ver... A ver... ¿Vale? Porque tiene una... A ver, ¿qué te parece? ¿Qué tiene? ¿Qué te parece? ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahora lo repiten! ¡Ahora lo repiten! ¡Ahora lo repiten! ¿Pero está bien o no? ¿Puede ser tan pedo duro? ¡Ay no! ¡Está re nervioso! ¡Ahora lo repiten! ¡No, no! ¡Chete, te estoy preguntando! ¡No, respondé a la pregunta! ¡No, el banco está cerrado! ¡Hasta mañana, no sé! ¡Entonces, ¿para qué me lo hacés, Verón? ¡No! ¿Verón? ¡Para... ¿Qué pasa si termina así? ¡Me corto los huevos, ya te lo dije! ¡Esto es el mundial ya! ¡No, no! ¿A vos te parece que esto es el mundial? Y te pregunto... ¿Ves alguno de un país ahí? Sí, son del país ¿Ves alguno de un país? Son del país ¿Qué nacieron? ¡En muchas partes del mundo! ¡En muchas partes del mundo! ¡En muchas partes del mundo! ¡No! 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 ¡Nos. ¡reso que el gun de la ventana! aquellos que no nos están viendo, nos acabamos de abrazar con Julieta como tantas otras veces. Y va a empezar a pasar más seguido. ¿Por qué? Porque se viene el Mundial y porque... Y como se abrazan los amigos. Por supuesto. Cada vez que Seba dice algo que yo estoy pensando, vamos a ganar el Mundial. ¿Cómo, cómo? Ah. Puede pasar con vos, no pasó todavía, pero si pasa me paro y te abrazo y así con quien sucede. Guarda con abrazar a Hola Boy porque tiene una camisa celeste difícil. ¿Por qué difícil? No, difícil que puede pasar algo en ese abrazo. Puede pasar algo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, puede explotar un botón, no sé. No, no está tan ajusto. Somos la radio que ves. Y que escuchás. Y que escuchás, por supuesto. Señoras y señores, renunció Tras o Trus? Tras seis semanas en el cargo. ¿Quién es? Trus seis semanas no va a ser, es Tras. No, es Tras. Era hasta que renunció la primera ministra del Reino Unido. En realidad pidieron su renuncia a los diputados de su partido, el Partido Conservador. Estuvo en el cargo 45 días y se convirtió en el gobierno más corto en la historia del Reino. ¿Y cobra jubilación de privilegio? Me intriga muchísimo. Qué bueno. Para mí sí, para mí sí. Bárbaro. No sé si existe, pero debe ser. Claro. Para mí sí. No sé, Pinedo, Puerta, Camaño, Rodríguez Sánchez. ¿Cobran? Igual, antes de ser primera ministra, tiene una carrera dentro del Parlamento. Así que ya lo debe cobrar por eso, supongo. Por supuesto. Dice, asumí el cargo en un momento de inestabilidad económica y internacional. Familias y empresas estaban preocupadas por cómo pagar sus cuentos. Bueno, venía con una parte de proyectos que, como siempre, una cosa es ser oposición y otra cosa es llevar las ideas. Y renunciar a Medellín Mundial. Crack. Crack. Igual no era en oposición. Dos. Reemplazó a Boris Johnson. Bueno, una cosa cuando no estás, en realidad. Cuando no estás. Y esto es para la vida, ¿eh? A ver. No solo para la política. Escuchen, chiques. No, cuando decís, cuando me vaya a vivir solo... ¡Haztate ahora! No, y cuando te vas a vivir solo no lo haces. Ah, obvio. Mirá este que vive solo lo que hace. Si yo viviera solo, ¿sabés lo que harías? Sí, sí, sí. Bueno, no lo haces. Este igual lo hizo. Asumió y dijo, este es el plan económico. Basta de impuestos, vamos todos para allá. La bajaron. Y yo te dije, wow, wow. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cuántas cosas dijimos? Cuando vivas solo. Sí. Cuando tenga mi casa, decías a tus papás. Y bueno. Voy a tener perro el primer día. Después decís, uy, no, departamento, pará, hay que esperar. Hay que esperar. Yo siempre dije, el día que me mudé solo me voy a un lugar lleno de humedad. Y lo cumplí. Bien, obla. Lo cumplí porque me la banco. Yo dije, cuando me vaya a vivir solo, voy a tener clavitos en la pared. Y ahora ves testigo que los tenía. Lo cumpliste. Por supuesto. Los tenía. Sí. Zarpado en clavitos. Pero, así como en la encuesta, cuando decimos, preferís salir o que te cancelen el plan, lo liberador es que te cancelen el plan. Sí. Lo liberador que es renunciar, ¿eh? 80% de acuerdo. Lo liberador que es renunciar. No, para mí, yo cuando renuncié me angustié, por más que iba a otro lugar. ¿Dónde renunciaste? Y renuncié a la primera radio, X4. Ajá. Renuncié porque iba a metro. Sí. Y me reangustié. Qué raro. Era bueno lo que venía, pero me angustié porque... Porque te duelen los finales. Me duelen los finales. Pero para que haya principios tiene que haber finales. Sí, sí, obvio. Es hermoso. A mí me gustó renunciar y sacarse esa mochila me gustó mucho. Para mí, las veces que tuve que renunciar es porque no podía más, entonces me hizo bien. Claro. Pero esta mujer, supongo que queda preocupada, porque también cuando vos querías renunciarte, dice, no quedes mal, deja la puerta abierta, te dice. Sí, obvio. Que no se puede quedar bien con todo el mundo. No, no hay puerta abierta que esté bien. Y es, claro. Giratoria, giratoria te creo. Y esta mujer ya no va a poder volver a ese puesto, tal vez con el que soñó toda la vida. Pero por ahí se dedica a otra cosa. Puede ser. Se pone cabañas como Damián de Santos. Por ejemplo. Pero por ahí sigue actuando. Pero por ahí sigue en el Parlamento, desconozco. Sí. Pero ya Primera Ministra ya está. Está golpeada. Sí, Primera Ministra. Pero el liberador. Puede ir a un GH, a un gran hermano. Y sí, meterse en la política también, porque el gran hermano te puede contestar el gobierno también. Claro. A ojo. Y puede ir a exdiputada. El tema es ese tema. Estamos regalados. Never boring. Argentina never boring. ¿Cómo discutís? Tuviste el gobierno más corto de la historia de un país que tiene una historia muy larga. Claro. Que tienes unos inventores democráticos. ¿Empezás a discutir? ¿Estás yo? Tuviste 45. 45. 45. Sí. Cuando el otro tiene una carta para tirarte todo el tiempo, el debate es muy difícil. Va un asado, se queda 15 minutos. No, para mí está bueno... Va a cargar nafta, carga 3 litros y se va. O lo bueno que arranque el debate diciendo, ya sé que me fui el día a 45. Sí. Para mí... Córtenla con eso. Córtenla. Ya lo sé. Si quieren empiezo perdiendo un a cero. Ahora lo que opino es esto. Otra cosa. Te fuiste al día a 45. ¿Desde qué día estás pensando renunciar? Que en tu mente ya te fuiste. Que un poco la invitaron a renunciar también. Fue muy rápido. Me parece que fue una cuestión de día donde dijeron, che, este plan económico no nos gusta nada. Me da la sensación y el propio partido le dijo, te saco el apoyo. Igual funcionan distinto. Uno cree que los países funcionan muy parecidos unos a otros. No tiene nada que ver el funcionamiento de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, de Perú. No solo por cómo está estructurado que se pueden parecer, si es democracia, república, bla, bla, bla. Sino aparte, la importancia que tiene una renuncia en un país de estos y la importancia que tiene una renuncia en un país latinoamericano. Acá es una tragedia una renuncia. Y las personas también. El sistema y las personas y las reacciones. Hacen la diferencia. A eso voy. Nosotros el sistema también es, ¿cuánto pesa una renuncia en la Argentina? Es grave. Gallardo. Por ejemplo. Mirá. Sí. No, pero no renuncia. No renueva. Es verdad, no renuncia. Pero bueno. Él sabía, él tenía el cheque en blanco para firmar y seguir. Vale. Es decir, no quiero seguir más. Es renunciar. Qué ternura la canción. Creo que no es renunciar. No es renunciar, pero... Qué ternura la canción del domingo. Quedate, pensálo un rato más. No, es lindo porque... Toda la gente cantando te lo pide todo el momento. Pensálo un rato más y yo decía, ¿va a pensar? Viste, no. Sí, no. Pero es linda la actitud. No, y además... Como en un recital, perdón, de Diego Torres. Digo. Ajá. En 80.000 personas, de repente un silencio decía, ¡Quedate, muñeco! Grita a alguien. Entonces, uno, uno, uno. Se viralizó la canción encima. Claro. Y así llegó a las gradas. Y Copani ya facturó 300 millones de pesos con esa canción. Sí, soy Copani, la agarro y la hago. Pero para mí, ya no tendría que quedarse Gallaro. Si hoy dice, me arrepiento y me quedo, ya está. Igual yo quedo, igual yo lo digo que sí. A vos te gustaría, para mí ya está. Ya es mugroso. Ya está. Ya está. Él lo habrá pensado, habrá dicho el lunes, che. Era bien lo que dice. Era en serio esto. Sí. Hoy fue a ver el partido de la Reserva. Como diciendo, ya está, muñeco. Sí. Porque eso hizo, eso también, lo destacaron, siempre fue al partido de las inferiores de la Reserva, a ver a los chicos, qué sé yo. Porque además del cambio de los resultados en primera, hizo todo un cambio en el club. Claro. Y decir, ostras, ven, fuiste, ya te vas el domingo. Andá a comer un asado, hoy es jueves. También me parece que, y que no se entienda mal, porque creo que le pasa a todos ese tipo de figuras, tenés que mantener un poco quién sos. Pero si no iba hoy, no pasaba nada. No, no pasa nada. Bueno, pero en su construcción... Nadie va a decir, mirá como Gallardo y no fue a ver la Reserva. Pero en su construcción, tal vez sí para él pasaba. O tal vez es su manera de despedirse. Es decir, porque no puede ir a ver la Reserva, no siendo técnico. Porque Gallardo llega a entrar a River, no siendo técnico, van a decir, ¿qué? Vuelve, que hace. Viene a serrucharle al que está laburando ahora. ¿Sabes qué me gustaría si fuese Gallardo? A ver. Agarro, soy Gallardo, dueño del club. Dueño del corazón de todos los fanáticos de River Play. Agarro y cierro un lugar muy grande, lo cierro porque digo, please no vuelvan a abrir esto hasta el show. Espectacular. Y les dejo inhabilitados. Espectacular. 250 metros cuadrados, porque no sabemos qué hay. Nadie lo va a abrir. Nadie lo va a abrir. Chicos, cuando vuelvo lo abrimos, pero ahora no me jodan con esto. Che, y viene uno al otro día. ¿Puedo abrir acá? No, 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 no. ¿Por qué no? No, Gallardo dijo que no. Ah, no, entonces no. Solo hay una llave y la tiene Gallardo. Entonces no, es lindo eso. Es lindo. Es lindo. Porque además nadie tiene ese poder. Bueno, Enrique Hermes lo tiene un poco en boca, pero no sé si tiene la unanimidad que tiene hoy Gallardo. ¿Entendés? Creo que no. Nadie. En ningún lado nadie tiene ese poder. No lo pute a nadie a Gallardo. Claro. Bueno, acá han ido a las pestes de Enrique Hermes. Claro. No, mentira, no se puede defender. No, sí, se puede, no quiero. Se puede. Bueno, pero bueno, lo liberada que está esta mujer, renunciante del Mundial, va a dar el Mundial tranquila. Se puede ir de vacas. Sí, y date cuenta que lo importante está en otro lado. Yo sé, quería ser primera ministra, bueno. Le dice a la familia, ¿qué quieren hacer? Que mamá está libre. A ver, ¿qué hacemos? De guita estará bien, no pasa nada. Una pregunta, ¿no habrá algo entre Gallardo y Truss? ¿Lo tirás? Puede ser. Hoy se entregan los Martín Fierro de Cable. Vale, si Nacho Girón está en línea, lo podemos llamar. Está excitadísimo. Está nominado, Nacho. Mirá vos qué bien. Está nominado. Digamos, es nuestra última carta. Si bien no está por vuelta y media, pero perdimos los premios Hugo. Hola, ¿qué tal? No, no, yo no perdí. Hola, ¿qué tal? Perdimos los premios Hugo. Perdimos los premios Hugo. Uno, no, dos perdimos. Perdimos el Martín Fierro. Listo. Si gana Girón, ganamos todos. Ganamos todos. Si pierde Girón, nos tenemos que ir. No, pierde Nacho. Si gana Girón, ganamos todos. Pierden los Nachos, también que pierda Sosa. Nacho Sosa, también. Entonces, queremos saber a qué hora es, con quién va, con quién está nominado, si tiene discurso. Si no puede nombrar. Sí, por supuesto. Si sos periodista político, algo tenés que decir. No podés decir solo gracias. Alguna causa, algo tenés que militar ahí arriba, no desaproveches. Ser periodista es un sacerdocio. Como me enseñó Barili, ya sabés muy bien quién. Bien. Un enigmático ahí. Entonces, si Nacho no tiene un más uno, nos ofrecemos a ir. Obvio. Nacho Reconta tiene un más uno. A mi viejo, donde quiera que esté, porque no sé si estaba en Ensenada hoy o si estaba en Devoto. Bien, se entregan los Martín Fierro de Cable. No sé por qué... Imaginé que estábamos subidos. Porque Canal lo dan, lo van a dar por Cable, por supuesto. Y otra que hice... Lindo sería que lo desee en el aire. También, vieron que las ternas cada vez son más cosas que me gustan, si hay más premios. No, lo hacen para que haya más gente. Por eso digo, hay más premios, hay más gente contenta. Pero ya las ternas son... Ya nadie se acuerda de qué ternas. Y son de aquí. Dicen, ¿por qué estás ternado? No, no sé. Programa con gente que tiene poco pelo y soy ternado. Como toda la entrada de una. Sí. Y los nominados son... El nominado es Nacho Girón. Nuestro orgullo, nuestra carta. Nacho, buenas tardes, buenas noches. Muy nerviosos acá por vos. Estoy muy nervioso yo. Y estaba metiéndome a la ducha y me dicen... Te llaman tus amigos de WT&G. Ahí si está desnudo o cortale. Estoy desnudo hablando. No, no, no. No, no, para mí. Tapate con la toalla. Me gusta, me gusta. Seguí desnudo. Julieta se imaginó todo. No, no. Me voy a vestir. Me voy a vestir. No, no, no. Es un código del programa que no hablamos desnudos. Perdón. Yo tengo que hablar con cualquiera de ustedes, me pongo algo. Díganme ustedes. Vos, Jirafa, vos como persona sin pene, no lo vas a entender. No sé, ¿eh? Pero a veces te vas a bañar y algo pasa. ¿Algo pasa? Algo pasa. Ah, persona sin pene. Sí. Ok, entendí. Más cuando estás nervioso. Yo, una de las ofertas laborales más interesantes que tuve, la recibí, la negocié desnudo. Mirá, no, yo hablo por teléfono, me he visto siempre. Sí, yo también. Yo estaba en persona, desnudo en la oficina. Ropa interior, por lo menos. Sí, sí. Bueno, esa es la negociada y con voz de serio, ¿eh? No, no me cierro esa guita, desnudo. Dale, mirá ese pito, dale. Yo no esperaba esta sorpresa. Ponete una toalla, en serio. Pero estoy desnudo ahora, lo que me digan lo hago. Selfie, selfie. Be real. No, ponete la toalla, Nacho. Nacho, ¿con quién vas hoy? ¿Quién es tu más uno? Bien, mi más uno es mi mujer, es Manu. Mi mujer. Pero vamos con todo el equipo de producción de CNN. ¿Todos más uno le dieron? Pará, ¿por qué estás nominado, Nacho? Yo estoy nominado como mejor conductor de cable. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas invitaciones te dieron? Me dieron dos invitaciones. ¿Dos? Sí. Te acaba de decir dos. No, me pareció doce, tranquila, ¿eh? No, no, pará. La mía y una más, pero como hay otro programa nominado de la cadena en español, que es el programa de O'Donnell y Telenbaum, que está también nominado, conseguimos que nos armen una mesa. Bien, mirá, como Cábala, nosotros en el de radio estuvimos sentados con María y no ganamos. Así que no te sientes con María, pero no porque María, ¿entendés lo que digas? No, por supuesto. Están teniendo un poco de tierra. Nacho, ¿con quién estás? ¿Nominado ya el punto de este? No, ¿con quién estás nominado? No le pregunté. María, toma en las entregas de premios. Ok. Qué feo. Muy feo, no estigmatices. Aparte, no estás diciendo qué. Dale, toma agua. No estás aclarando. Nacho, ¿con quién estás nominado? Mi terna mejor labor, conducción masculina. Eso sí lo dijiste. Diego Moranzoni, por favor. Sí, de Huracán, de Huracán. Sí, señor. Y el señor Eduardo Bataglia de América 24. Muy bien. Bataglia, le hice una nota en Casa Amarilla una vez. No, no, ese era Sebastián Bataglia. Toda buena gente, todos... No, no, hoy son tus enemigos. Hoy son tus enemigos. Me dijo que le gustaba Ross Tíbar y Leo Mattioli. Bien. Está bien. Me viene bien esta charla porque no me animé a tenerla con algunos de mis amigos que no entienden desde la tele. Claro. No sé si tengo que ir como guerrero, tengo que ir con una onda. No, no. No, tenés que ir combativo, con discurso, picante. Nacho, si no te toca ganar, ¿preferís que gane Moranzoni o Bataglia? Es muy difícil la pregunta que me hacés. No, no. Soy periodista. No, es muy difícil. Nadie lo sabe. Eh, mirá, te digo Bataglia porque me parece que tiene más años y Diego y yo vamos a tener más tiempo por ahí. No, qué feo. Horrible. Que le diga que se está por morir, que se está por morir Bataglia, sos una basura. Diciendo descrépito. Basura. No, no. No, no. Y no, ¿qué vas a premiar? ¿Sobre la trayectoria? Claro. ¿Dónde lo entregan? ¿En qué hotel, salón? No, Socomio. Lo entregan en Parque Norte, en el Golden. Ah, ahí estuvimos. Gran abrazo a Armando Cavalieri. Gran abrazo, Mandar. Sí. Pagó el 30% casi felices de Cavalieri. ¿Qué te pone, Nacho? Tenés traje, tenés que agradecer a Tito de Matices. No, tengo un traje lindo. Agregue un chaleco porque algo no me cerraba. Sentía que le faltaba algo para estar conmigo. Porque es la primera nominación de mi vida. Ay, Nacho. ¿Tu familia cómo está? Mi familia está nerviosa como yo, porque ellos saben que yo, de chiquito, cuando ya quise ser periodista, yo jugaba con el shampoo, en la ducha, y decía gracias a Tito. Ah, medio ozaico. ¿Vos escuchás a tu hijo con un shampoo diciendo gracias a Tito? Y era más grande el shampoo que él, porque eran esos, ¿te acordás? Y aparte gracias a vieja que te lo compré yo el shampoo. Hoy el discurso, ¿cómo? En caso de ganar. ¿En qué momento nos nombrás? Ahí por la mitad. Pero pará, ustedes estos están muy acostumbrados. Yo no supe qué hacer estos días. O sea, me armé una notita en el celular con apuntes por las dudas, pero siento que si completo mucho, llena. Vamos a probar un discurso. Ah, no. Si da el discurso ahora es mufa, ¿no? ¿Entendés? Ojo, ojo, Nacho, con empezar diciendo, y esto de premio se lo quiero agradecer a una de las personas que fundaron el cable en la República Argentina, uno de los más importantes, una de las recomendaciones que yo, Héctor Rambach. Inventás un nombre. Inventás, y me tiene todo ya lindo. Eso es lindo. Es un mozo. Bueno. Me gusta. Pero entonces eso, no sabía bien qué hacer. O la otra es poner cara de compungido, Nacho, y decir, mientras haya, no sé, silla sin respaldo en algunas cervecerías, este pueblo nunca, nunca puedo disfrutar de Martín Fierro. Si te vas. Si te vas. ¿Y dónde vas a poner la estatuilla en caso de ganar? ¿Ya tiene lugar? Creo que sí. Creo que sí. Tengo dos opciones. ¿Te lo digo? Sí. No, 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 no. Hablamos mañana, Nacho. Hablamos mañana. Hablamos mañana. Gracias por cuidarme. Estoy muy nervioso. Si Gallardo dice, Nacho, hoy, 5 de la tarde, 34 minutos, dice, si Nacho Girón gana y se desnuda ahí arriba del escenario mientras recibe el Martín Fierro, me quedo en River. ¿Lo hacés? Ya estoy desnudo. Eso es verdad. Nacho, gracias por estar con nosotros. Lo mejor para esta noche. Mañana hablamos, en caso de que ganes, si no, no te llamamos ni loco. Si no, no te llamamos ni loco. Si no, ni te presentes el lunes. Nada, nada, nada. Exitita mil, mil por mil. Sí, muy bien. Abrazo grande. Muy bueno el programa, Nacho. Llamamos a otro tardar y le decimos lo mismo. A Bataglia. ¿Llamamos así, uno por uno? Mucha emoción. Nos gustaría ir hoy, ¿no? Nos gustaría vivir la adrenalina. Ya para no pensar la cena, que es un estrés. Claro. Está bueno. ¿Qué comemos? Porque estoy pensando que este también lo estamos perdiendo porque salimos por cable, porque hace TAO y no estamos nominados. Que no nos tienen, no se acuerdan. Para mí hay que llamar a Aptra para ver lo que viene. ¿Por qué no llamamos ahora y le decimos que estamos en cable? Llamá a Damián Rojo. Y bueno, pero está bien. Aventura. Los grandes cambios se dan cuando revuelto de pescadores. ¿Eh? A ganancia de pescadores. ¿Entendés lo que pasa? A río revuelto, ganancia de pescadores. Esperemos un rato, esperemos un rato. En febrero, marzo llamamos. Nos vamos a olvidar. Pero hoy están en otra, me parece. Por ahí nos conviene. No, pero hoy ya no te van a meter. Porque dice, lo hago mañana y hoy tenemos la fiesta. Claro. Hagámoslo mañana. 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 Mañana van a estar todos cansados. Mañana llamamos a Rojo, que además es un buen día como hincha independiente que quiere. Lo ganamos por ahí. ¿Quiere ganar a Boca o se quiere dejar ganar para que Racing no sea campeón? Muy bueno, ya tenemos muchas cosas para mañana, para el año que viene. ¿Y hoy qué hacemos? Bueno, hoy venía pensando en eso. Quería hablar de proyectos en el día de hoy. Mirá qué lindo. ¿De arquitectos? Proyectos de la vida. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, 3 proyectos. La vida va teniendo. No hace falta que sea, me dice uno, me quiero poner una panadería, quiero empezar a vender whisky irlandés. No, puede ser cambiar la heladera. Por ejemplo, tu proyecto, eso que te mantiene vivo, on fire, ¿cuál es tu proyecto? Eh, vale. Pará, 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 ¿de qué te reís? No, no sé, estoy pensando. Pero me puedo acordar de algo también. Adelante. Mirá, mirá cómo... ¿Te reís de la gente que tiene proyectos? No, no. ¿Te reís? No. Te digo las cosas que se pide, Julieta, Pablo. Pero cuando ustedes dos se están perdiendo... No, 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 no. Obvio que me sumen. Siento que me están diciendo desnudate y sumate. Ella se ríe. ¿De la gente que no tiene proyectos? Sí. De si una chica me dice que le gusto. Para nada. ¿De los que no fueron a la playa nunca? ¿De los que no fueron a la playa? No. ¿De los que se quedaron en caseros? No pudieron. Qué barro. Estoy de acuerdo. Sí, Juan, ¿cómo te fue la operación de oídos? Mirá, niesta con puré. Chistazo. Chistazo. De ese chiste me reía. Gracias, Nacho. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Ah, cortado. Bueno. Me voy a la mierda. No, para que te necesitamos. Ayer hablábamos con Seba que uno de mis proyectos, pregunta si este tipo de proyectos vale, de estoy en un proyecto que es acostarme una hora más temprano. Antes de ayer lo hablamos. ¿No fue yo? Yo no estaba. Cuando lo hablamos yo no estaba. No, lo hablamos sin poco. En el auto. ¿Por qué? Fuimos a chapar. Chapar. ¿Sabés qué es lo peor? Chapamos y entonces veíamos aviones a aterrizar y despegar. No, no, no. Bueno, ¿tu proyecto es acostarte a qué hora? Bueno, estoy tratando de bajar una hora mi hora de... ¿Lo estás logrando? Bastante bien. Bien. ¿Y pero cómo sabés a qué hora te acostarías para ir acostándote una hora antes? ¿Entendés? No. Porque no te acostás siempre a la misma hora. Más o menos. Pero decís, hoy estoy para acostarme a las cinco, entonces me acuesto a las cuatro. Venía con un promedio de dos y media de la mañana. Y estoy tratando de no irme antes de una y media, una a dormir. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Buenas tardes, buenas noches. Armando. Bienvenido, Armando. ¿Qué día cumplís años? El 8 de diciembre. Ay, qué hermosura. Ya lo tenemos, Armando. A nada del 9. Y no. ¿Cómo estás, chico? Los quiero mucho. Nosotros a vos. Armando, no recuerdo de haber hablado con un Armando antes en mi vida. Armando, ¿y cumple el 8 de diciembre? Armando, ¿y cumple el 8 de diciembre? El 8 de diciembre. ¡Te amo, Armando! El 8 de diciembre. ¿Pero vos pensás el 8 de diciembre? ¿Armás el arbolito? No, 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 no. ¿Nunca lo armás? No, no. Los chiquitos sí, pero ahora no. En Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Yo me muero por llamarme Armando. Y cambiate el nombre, que tenés más de 18 años. Lo quiero cambiar. Armando Pink. Me gusta. Pero se tiene que pasar también el cumpleaños al 8. No. Es que no tenga sentido. Bueno, también todo. ¡Qué grosura de nombre! ¿Quién te va a controlar? ¡Ah, buen nombre, Armando! ¿Cuál es tu proyecto, Armando? Tengo, en diciembre, el 8 de diciembre, cumplo 63. Ajá. O sea que en dos años más me jubilo. No, pensé que viví. Tengo una casita en Las Moscas, Entre Ríos. Las Moscas, Entre Ríos. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Un poquito amoroso. No lo sé todavía. No, no, no. Dicen que un fundador. Bueno. Entonces, en mi rubro, que es el lubricante, quiero poner un bolichito, algo, tranquilo. Sentarme en la vereda, tomar mate. Boliche no es discoteca, ¿eh? No, no, no. No es negocio, comercio, claro. No, venta el lubricante, un filtro, una... ¿Qué necesitas? Y dame un litro de aceite. Servítenlo, servítenlo y yo estoy tomando mate. Bueno. Perfecto. Las Moscas es una locura... Te digo lo que me acuerdo. Sí, obvio. Habrá una localidad y comuna del departamento Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. En la provincia de Entre Ríos, República Argentina. En la provincia de Entre Ríos, exacto. Ay, nació como colonia de los gauchos judíos, justamente. Exacto. Porque en Entre Ríos... ¿Por qué justamente? Porque Entre Ríos es un lugar... Pero, ¿por qué si justamente? Bueno, me equivoqué. Está perfecto. Me salió justamente, me equivoqué. ¿Cómo lo quiero? ¿Quieren chapar? ¿No me puedo equivocar? Sí, de pronto me dijiste justamente. Armando, ¿no me puedo equivocar? Sí, sí, te puedes equivocar, Dios mío. ¿Y con quién te irías, Armand? Hoy veis, hoy veis. Estoy en pareja con Zulma y pienso que vamos a estar juntos. Armando y Zulma. Armando y Zulma. Los imagino tan perversos en la cama. ¿Por qué? Tan morbosos. ¿Por qué? Sí, Armando y Zulma van a una porno, ¿sabés cómo? No me digas. No, no, nada. Bien. Bueno, es un lindo proyecto. Armando, te felicitamos. Los estoy viendo y los quiero mucho y les mando un abrazo. Nosotros te queremos. Pero pará, Armando, ¿tenés que esperar hasta los 65 o no te podés ir ya? Te tienes que jubilar. Y uno quiere, viste, en los últimos dos años aportar a la jubilación, tener una jubilación. Sí, tranquilo. Bien. Y con calma. ¿Sabés cuánta gente vive en las moscas? Ojo, si Dios nos da salud y que va a Dios nos da salud, vamos a estar ahí. Te va a dar. Sí, claro. ¿Cómo sabés vos, Jirafa? Es un deseo. Eso está bien. Vamos a ser campeones. Primero, el gentilicio de los que nacieron en mosca es espectacular. Mosqueños. Mosquero. ¿Mosquero? Mosquero, claro. Porque puede ser un pescador de mosca, con mosca. El domingo pasado, el anterior, fue la fiesta mosquera. Muy buena. ¿Y hay famosos nacidos, Nick, en las moscas? Creo que no. No, no. Yo lo adopte al pueblo, siendo que tengo raíces con mis primos, la familia. Y, bueno, mi mamá era de Colón, Entre Ríos. Muy bien. Hay sangre a Torreana. En Paraná. Mi abuela era de Ubajay. No, no, los otros hijos. Ubajay. También. Bueno, el censo de 2010 dio que en mosca viven 447 personas. Hace un montón. Ah, grande. Llegan. Armando y Zulma se va a 449. Abrazo grande, Armando. Muy bueno el programa. Un abrazo. Los quiero. Nosotros a vos. Un beso. Chau, chau, chau. Ya está Pablito González en Urbana Play con el partido que acaba de terminar. ¿A cuántos kilómetros de Mar del Plata está Scaloni? Eso le vamos a preguntar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tal vez estamos en el kilómetro 404 y Scaloni hoy conversa con nosotros. ¿Tal vez? ¿Qué? ¿Qué sé yo? Tal vez Scaloni está atrás de esa pared. Sí. Tal vez ya está en línea y nos viene a contar un proyecto. Su proyecto es ganar un mundial. Y si Scaloni está dentro de una torta, esperando desde las 4 y hace guopa. Pero vamos a hablar del triunfo de Boca en La Plata contra Gimnasia Esgrima. En La Plata. Sí. La última vez que fuimos al bosque ganamos 2 a 1 también. ¿Quiénes fueron? Gol de Aparicio y Matías Castro. Buen nombre Aparicio. Eso fue en el 66. No, sos un forro. No, bueno, cuida un poquitito el lenguaje. ¿Año? ¿2011 o 2012? Ah, ese ratito que estuvieron en la... Sin dormir. Me llamó Nano, me despertó. Manejó él mi auto. Si te dormís ya están en la... Si te dormís ya están en la sede de nuevo. Manejó él mi auto. Sí. Entonces, cuando jugamos contra River en Vélez, le dije a mi hermano maneja vos. Hoy no manejo yo. Que soy un... Y... Las veces que no fui manejando de visitante ganamos. Éramos locales. ¿Y por qué no te compras un chofer y estás en la... Con Iset. ¿Por qué no te compras un chofer y estás en la... No, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué hiciste? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Alejo. Bienvenido, Alejo. ¿Qué día cumplís años? 15 de agosto. El 15 de agosto ya lo tenemos, Alejo. ¿Qué frío? Debutaba Vitrol allí, ese día, por como tercer o cuarto ciclo. ¿Saben? Ustedes saben que me cuesta mucho ubicar los meses. Cuando alguien dice 15 de agosto, ¿ustedes dicen que ya lo tengo? ¿El 8? No, Julita... Yo sigo buscando... No, pero yo no engancho a agosto, no sé dónde están los meses. Y tenés un problema. Estás para ser el psicotécnico para el registro. Me lo niega y me lo bocha. ¿Cuál es tu proyecto, Alejo? Mirá, estoy entre dos proyectos. Lo vamos a elegir nosotros, dale. Perfecto. Mirá, un proyecto es... Hace poco me empecé a trabajar con un amigo que tiene una panificadora. Qué rico. Hacemos todo lo que es productos orgánicos con masa mare, pizza, pan, focaccia. Muy bien. Sale mucho la frase de todo lo que es. Sí. Es cierto. Adelante. Una pelotura, dije. Adelante. Grande como una casa grande. Sí. Adelante, Alejo. ¿Qué más? Una casa chiquita. Bueno, está la idea. El sueño de ir por el local. Trabajamos con lo que es una fábrica. Y otro proyecto que venimos hace tiempo con mi novia pensándolo es el que nos va a vivir a España. Entonces estamos ahí entre... ¿Para dónde apostamos? ¿Y en España hay un gancho? ¿Hay algo? ¿O van a probar suerte? No, no. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Y España por el idioma? ¿O hay otra razón? Sí. Sí, porque tengo amigos que están viviendo allá. Y sería como, bueno, una ayuda. Tenés gente conocida. ¿Sabe tu amigo que por ahí lo dejás en banda? Sí, sí, sabe. ¿Y sabe España que por ahí te quedás con los panes? Creo que sí. ¿Tu novia tiene otro proyecto o su único proyecto es ir a España contigo? Buena pregunta. Bueno, entonces está trabajando ella ahora, también tiene posibilidad de crecer. Ella es más chica que yo, entonces quizás no tiene tanta urgencia. ¿De qué edades estamos hablando, Alejo? Yo tengo 33 y ella tiene 26. Hola. Sí. Pablo tuvo ese proyecto, pero era más raro. Tuvo esa edad, pensé. Se iban a ir a Europa con la que era su novia en ese momento. Mi pareja, sí, actual. La que era su novia. Sí. Mi pareja. Y se iban a ir a Europa. Sí. Pero cada uno a un país distinto. Es como... Europa no es tan grande, ¿no? No, por supuesto. Es más sencilla de unir puntos. Claro, seguro. Entonces, por un problema idiomático, habíamos decidido que, como íbamos a probar suerte, con una mano atrás y otra adelante, y una valija llena de falopa, que era lo que nos íbamos a tener el primer año. Es como que acá vivieran también en dos puntos muy distintos y no lo hacen. Pero la Argentina no es tan fácil de conectar puntos. Es más caro, es más extensa. ¿Sabes que estoy harto que critiques mi país? Estoy harto, Pablo. Harto. Es mi país también. No parece. Y es más mi país porque soy católico. No parece. Es más mi país porque soy católico. No parece. Bueno, eso nadie lo dice. No parece. Alejo, yo, como segunda opinión de perros, yo me iría a España. Porque para mí la panificadora puede esperar. Opino. ¿Qué no puedo opinar? ¿Qué no voy a poder opinar? Yo me iría a España. Pero no es segunda opinión esto. Acabo de decir que se lo robamos. No me estás escuchando. ¿Por qué no? Porque estás en otra. Alejo. Yo estoy harto. Yo no sé si quiero seguir en este programa. A ver, pensalo bien. Sí, quiero seguir. Ok. Alejo, aposta a este país que nunca se fraudó nadie. Mirá, yo le haría caso a tu nombre, Alejo, y me quedaría acerca. Quedate con la panificadora. No sé si no le haces caso al nombre. No, me inspiraría en su nombre. Alejo. Para Alejo ya tenés tu nombre. Quedate acerca. Y hacia acá, grande la Argentina. Es increíble. Este programa que está al aire es increíble. Con una panificadora. Un abrazo, Alejo. ¿Me explico? Hasta luego. ¿Alejo? Sí. ¿Te explicás? Es adictivo. Está fuerte la televisión hoy, ¿eh? Está muy fuerte. Somos vuelta y media, señoras y señores. Ya está Pablito González como diciendo, mirá el programa que vine a caer. La puta madre, dice Pablito. Sí, estaba hablando. Soy un periodista de trayectoria. ¿A cuántos mundiales fuiste, Pablito? Estaba hablando tras oferta. ¿Se viene el sexto ahora? Es el macaya nuestro, digamos. Sí, claro. Y dice... Es Pablito González, digo, ¿por qué lo estamos? No, estoy con estos tres giles, dice. No, claro, por eso. Sí. Pero Nacho Girón está nominado por este programa. Eso es verdad. No, no es por este programa. Sí, está nominado por este programa. No es por este programa. Hoy tenemos un capo invitado, ahora te cuento. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, Mariano. Bienvenido, Mariano. Yo le haría caso a su nombre y a María le diría que no. ¿Qué día cumplís años, Mariano? Primero de noviembre. Bien. Mariano, ¿cuál es tu proyecto? Me puse a estudiar a los 51, que voy a cumplir a los 52, peluquería. Sos un genio, Mariano. Y naciste un martes. ¿Ves, Seba, que se puede? Esa es del año 71. Me gusta coleccionar antigüedades. Bien. Mariano, ¿y a qué te dedicas? Estoy en la recepción de un hotel acá en Bariloche, enfrente del lago. ¡Ay, qué hermosura! Seguros de Julita, el hotel, el Bariloche, el lago, la cuadra esa. Las tijeras de él. ¿En qué calle estás? Acá en Bustillo, al 5000. ¡Qué lindo! ¿Te acordás cuando había una cámara en Mitre y Rolando? Me mandaste ahí. Te mandé un día. ¿Había una cámara fija? La escuché mil veces. La escuché, te escucho. Había una cámara fija que estaba puesta en Mitre y Rolando. Cualquier persona que iba a Bariloche le decía, ¿te parás un cachito? Porque yo estaba ahí y siempre actualizaba, porque no era cámara que filmaba. ¡Sacaba fotos! Cada 15 segundos, yo tenía una pantalla paralela, mientras trabajaba en la compu, tenía desabierta. Sí, ahora está ahí. ¿Dos hijos? Una hija y un hijo, ¿no? No, no. Claro, la radio que vi no lo había contado. Hay cosas que incomodan. No, no, ese... Tanta, Julita. Pará, preguntale si fue. 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 ¿Y si hago todo lo que vos me decís? Porque será... Me dice, ¿a qué médico tengo que ir? ¿Cómo tengo que subir mis historias de Instagram? ¿Lo hiciste? ¿Pero modificaste tu manera de hacer las historias? No, porque todavía... Te pedajudicaste. No llegó todavía un arroba con que me ocupe todo. ¿Entendés? No entiendo qué... No arrobé a nadie muy largo todavía, desde que me lo dijiste. Ah, bueno, arroba... A mí se es que... A lo articochea. La gente me cruza por la calle y me dice, ay, son una pareja. Seve y Bulli son... La gente te cruza la calle. Yo sé lo que te dice la gente. Sí, sí, sí. Mariano, ¿cuál es tu proyecto? Ah, estudiar peluquería. Sí. Estoy estudiando peluquería. ¿Cuando te recibas, vas a intentar dejar tu trabajo actual y entrar en una peluquería? Porque tenés... No, me miré al futuro caminando por la calle, siguiendo por la calle Onely. Ajá. Tendré varias peluquerías y los veías a los viejitos con su gente y dije, esto es para mí. Sí, si venís a Buenos Aires, Mariano, te invitamos... Venís la semana que viene, te invitamos a que practiques con Pablo. Sí, vale. Cortando el pelo a Pablo. Pablo se cortaba con aprendices, a los pesos. Sí, porque la máquina hermosa esta semana me llegó con todos los... Los chiches. Sí, así que lo haría... ¿Cuándo es? La semana que viene. Te esperamos, Mariano. Y si nosotros vamos para allá, nos hospedan. Vos allá te da... Tengo todo ocupado. Tengo todo ocupado, no tengo ni para mí o como en Chavita. Un abrazo, Mariano, muy buen programa. Hoy viene Lea, no sé cómo pronunciar el apellido. Igunet. Igunet. Hoy viene Lea Igunet, que es un capo, lo siguen en las redes sociales, lo que hace es maravilloso, hace stand-up también, es alto, y hoy viene a charlar con nosotros. Me encanta lo que hace, hoy nos visita. No lo conozco personalmente todavía. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Normal. ¿Quién habla? Ariel. ¿Qué día cumplís años? Primero de noviembre. Igual que el chico que llamó recién, piel de gallina. Ariel, ¿cuál es tu proyecto? Mi proyecto es un auto. No se escucha. ¿Eh? No se escucha. ¿Me escuchan? ¿Tu proyecto? Mi proyecto es un auto. Es un coche que me gustó desde el año que yo tendría 14, 15 años. ¿Qué auto? Un Golf. Golf. Con F al final. Sí, sí, sí. Golf con F al final. Alemán. El modelo MK4. Vaya mexicano también. Me gustó siempre ese auto y siempre estuve como la meta de comprarlo. ¿Cuánto vale y a cuánto estás? ¿Qué modelo? ¿Qué modelo? Modelo 2004. ¿Cuánto? Hoy en día el coche puesto en la calle vale un palo y medio más o menos. Granjita. Sí, es un granjita, Pablo. ¿Y en cuánto estamos, Mariano? Ariel. Ariel. Jorge. Yo lo compré hace un año a 280 mil pesos. Ah, entonces lo tenés. ¿Y tu sueño que es venderlo? Ah, es renovarlo. No, es armarlo. Hay que armarlo. Ah, es un Nacho Sosa este pibe. Pero armarlo, que es un puzzle de un auto, ¿crees? Que te dieron cuatro ruedas, un volante. No, el coche yo lo compré. Es un coche estándar, está estándar. Y tiene el motor, la junta de la tapa de cilindro está fundida. Ah, ok. Armarlo es a mi gusto, o sea, su llanta, suspensión deportiva. Como enchulame la máquina. Te hago una pregunta, Ariel. Sí. Juli dice que es casi melliza de Sol Rosales, su hermana. Prácticamente lo somos. Una gigada porque no son mellizas. ¿Tu auto es mellizo? ¿Cómo? ¿Tu auto es mellizo? Decilo, nadie sabe quién sos. Mi auto es mellizo, sí. Sí, porque hace un año y medio que estamos juntos. Ay, mi amor, chiquito, te quiero. Es mi mellizo y va a ser mi melliza hasta que no vuelva. Ay, no es adorable. ¿Necesitás guita ahora para armarlo o tiempo? Tiempo. Tiempo. Lo tengo en el taller, yo soy mecánico. Lo tengo en el taller, desarmado. Y bueno, cuando lo voy teniendo tiempo, lo voy metiendo malo. Qué hermosura. ¿Te ayuda alguien o va solo? No, solo. Y llamame. ¿Qué le dijo Biel a los jugadores millonarios? Que tienen un problema. Tienen toda la guita, pero no tienen tiempo. Igual a él. Y los jugadores dicen, a los 30 dejo de jugar, la reviento la guita. Comprate otro jogging, le dicen. Me faltaría toda la guita igual. Ariel, ¿dónde estás? Sí. A ver si te puedo dar una mano armando el auto. ¿Por dónde arrancarías, Eva, vos? ¿Qué decís? Me fijo que tenga cuatro ruedas. ¿Y qué es la junta? ¿La junta? El motor, que la tiene toda soplada una porquería. No, y hay que dejar de soplarla. Sí. ¿Dónde está? ¿Y en el motor? ¿En qué parte? ¿El limpia parabrisas, Eva, qué harías? El limpia parabrisas que funcione. Sí, que vaya y venga. La junta del motor, ¡ih! Que se pongan las pelas. Bien, bien, bien. Y los asientos, todo. Sí, obvio. La verdad, qué voluntad de hacer un auto, hermano. Qué voluntad. Sí, bueno, es un sueño. Te admiro, ¿no? Te admiro, te admiro. El sueño no tiene precio ni nada, así que... Sí, a veces tiene precio. De hecho, tiene precio y vos tuviste que pagarlo. Bueno, pero nada, no tiene precio. No, no, es un genio, pero el sueño tiene precio. Y yo calculo para mitad de año que viene lo tengo terminado como yo quiero. Y paciencia, la verdad, sos un genio, hermano. ¿Y una vez que lo terminás, qué te imaginas haciendo? Disfrutarlo. O sea, mi primer viaje es con mi familia a Mendoza. Ahí lo quiero estrenar. Claro, porque además te gusta manejar, te gusta... Me encanta, me encanta. ¿Lo vas a hacer pistero o no? No, no, no. Familia. Un poco deportivo, un poco bajito, pero que se pueda andar por todos lados. Ariel, pero una parte de todo esto, si bien uno tiene un objetivo que es finalizar el auto, la verdad que también el proceso es placentero. El camino. El camino, siempre lo más lindo es el camino. Y ir encontrando una pieza y que arranque una cosa y que de golpe el circuito funcione. Me parece que también hay... Que terminarlo es importante, pero tampoco es urgente. Sabés que... Sabés que no, boludo. No, no, sí, es así, es así. A mí me da mucho placer, por ejemplo, yo no saco el motor, lo desarmo todo y armarlo. Y cuando le das marcha y el coche queda en marcha... Maravilloso. Es un placer enorme. Sí. O sea, tanto el coche mío como cualquier coche que arreglo, ¿no? Claro. O sea, ver que te traen un coche, lo bajan de una grúa y se lo llevan andando, es hermoso. Bien. Acá vemos cómo suben a la grúa, al revés. Al revés. Se ve Juli y no se han cambiado una rueda de auxilio. No importa. Chicos, tengo una canción para que cuenten. Dale. Que para mí es la ganadora, no sé. A ver. Es Mano Chau. Sí. Me gustas tú, creo que es. Me gusta. Vamos a hacerla. Hoy vamos a hacer Me Gusta de Mano Chau dedicado para vos. Yo las tengo contadas. ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! Bueno, si no me equivoqué, son un montón de... ¡No lo digas! Abrazo grande. Listo. Abrazo, chicos. Después lo contamos. Seguro nos nominan porque esta apertura tuvo muchas cositas muy ricas. Me dieron ganas de armar un auto. ¿En serio? Sí. Me dieron ganas de armar un auto. Bueno, te voy a regalar un parabrisa. Dale. Dos cristales. Ajá. Y... ¡Puertas! Y puertas. Calcos para los cristales. Puertas. Un baúl. ¡Helps! Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reí que en voz alta está bien o mal. Fuerte y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplico mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, cincuenta y cinco minutos en la República Argentina. Veintidós cinco en la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Frente de mí mi amiga Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a quien en este momento nos está inflando globos. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las ocho somos Vuelta y Media en Urbana Play, ciento cuatro punto tres en YouTube, en Twitch, en KZO. Y en todo el mundo te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Vuelta y media ya comenzó.